Muy buenas tardes. Quiero dar la bienvenida en nombre de la Institución Libre de Enseñanza y también del capítulo español del Club de Roma, nuestro socio en este proyecto, a todas las personas que están aquí presentes y a todas las personas que nos siguen a través de la transmisión en streaming y también a aquellos que nos van a escuchar en los días próximos a través de las grabaciones que se publicarán tanto en la web del capítulo español del Club de Roma como en la de la Institución Libre de Enseñanza. Llegamos con esta séptima sesión, más allá del ecuador de nuestro programa, la educación en la encrucijada. Hemos ido viendo una serie de temas. Hoy nos adentramos en el penúltimo de estos temas que se refiere a las cuestiones que tienen que ver con la evaluación, en definitiva. Evaluación desde lo básico, desde la evaluación del aprendizaje de los estudiantes dentro del sistema educativo, como la evaluación también de los resultados de los centros educativos, de los sistemas educativos. En realidad, la profesión docente, o si se quiere, los profesionales de la enseñanza o de la educación, tienen obligatoriamente que ser investigadores de su práctica. Y esto es un poco el problema que planteamos hoy aquí, en esta sesión, que se refiere al nivel macro, bueno, algo más macro, al nivel de los centros y los sistemas, como al nivel al que se enfrenta cada docente todo el rato, prácticamente en toda su práctica, que es que tiene que tener ciertas medidas o ciertas evaluaciones de los aprendizajes de sus estudiantes para poder hacer lo que un docente debe hacer siempre, que es investigar sobre su práctica para poder mejorarla. Pues cualquier mejora, a nivel también de centro o a nivel de sistema educativo, requiere lo mismo. Es decir, investigar y para poder investigar hace falta dotarse de medios para saber cuál es el resultado de lo que en ese centro, en ese aula o en ese sistema educativo, o en ese subconjunto dentro del sistema educativo ocurre. La evaluación, ha dicho alguien, es lo que cambia la educación. O sea, cambiar la educación significa, para empezar, cambiar la evaluación. Bueno, pues este es un poco el problema que en estas dos sesiones, esta dedicada al nivel macro y la próxima sesión, que es el lunes próximo, día 9 de mayo, y que realizaremos aquí mismo también. Debo decirles que esta es la primera sesión presencial dentro de este ciclo, que hasta ahora habíamos desarrollado todas las sesiones en remoto. Naturalmente también, en este caso, la estamos transmitiendo en streaming o por videoconferencia y luego, como he dicho antes, también se quedarán grabadas. Debemos este bloque dentro de nuestro programa, en buena medida, a quien hoy va a moderar la sesión, a Luis Liza Soaín, que nos asesoró en el momento de plantear este ciclo y nos dijo, bueno, un tema fundamental que tenemos que ver es este tema de la evaluación, de la evaluación, de la medición de los resultados, de la rendición de cuentas de centros, de sistemas, del trabajo de los docentes. Bueno, pues en eso estamos. Nos acompañan también José Luis Gaviria, catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, y Alejandro Paniagua, de la Universidad Oberta de Cataluña, y con una larga experiencia en institutos de investigación del mundo entero, prácticamente, bueno, como luego nos contará Luis Liza Soaín. No quiero quitarles más el placer de escuchar a nuestros invitados, a nuestros ponentes de hoy, así que, por favor, Luis, cuando quieras, adelante. Muchísimas gracias, Carlos. Bueno, pues, muy buenas tardes a todos y a todos los que os encontráis aquí, tanto presencialmente, y es un placer volver al mundo real en tres dimensiones, después de tantas sesiones en Zoom y en 2D. Y, bueno, como comentaba Carlos, la verdad que cuando ya surgió, hace ya mucho tiempo, hablando con los amigos del Club de Roma y de la institución y todo el grupo que montamos de la educación en la encrucijada, la verdad que es un término que yo creo que refleja muy bien cuál era el, digamos, el estado de ánimo subyacente que teníamos todos, ¿no? Y como decía Carlos, yo es una de las cosas que en algunas de las discusiones comentamos que me parece que había que había que entrar en esto. Evidentemente, mi postura era sesgada y subjetiva. Yo me he dedicado, y me sigo dedicando a esto, me he dedicado a mi vida profesional y académica, a la investigación y fundamentalmente la investigación y la evaluación, a la evaluación, lo que llamamos en la jerga, la evaluación a gran escala, la evaluación de sistemas y de centros educativos, tanto en el País Vasco como en algunos otros lugares de España y, sobre todo, también en América Latina, en México, en Colombia, en Ecuador. Y, bueno, yo creo que, sinceramente, bueno, yo soy profundo convencido, como decía Carlos, que es una de las palancas básicas de la mejora, a cualquier nivel, al micro o al macro, y yo creo que eso ameritaba, como dicen en México, suficientemente que pudiésemos hoy plantearnos una sesión. Y esta primera, la de hoy, yo creo que el enfoque va a ser un poco más al nivel macro, como cuando hablamos desde una perspectiva multinevela en educación, al nivel 2, al nivel del contexto, y el lunes que viene probablemente, bueno, probablemente no abordaremos la cuestión dentro más al nivel de las aulas, de cómo se vive la evaluación del aprendizaje, del desempeño de los estudiantes, desde el punto de vista de los propios docentes y de los propios estudiantes, etc. Yo creo que son dos perspectivas completamente complementarias, en absoluto contrapuestas, abordan muchas de las facetas que tiene todo esto de la evaluación, que, bueno, yo cuando les decía a mis estudiantes, que se incorporaban tanto al nivel del grado, como luego en el máster, a la investigación y a la evaluación educativa, por aquello de motivarles, y ya saben que los que hacemos pedagogía solemos hablar de motivación, aburriendo a todo el mundo, yo para motivarles les decía, les citaba dos artículos de investigación educativa, que decía uno que la investigación educativa, la ciencia más difícil de todas, de Berliner, y otro artículo de Kassel que decía la horrorosa reputación de la investigación educativa, lo cual se pueden imaginar que motivaba enormemente, y yo decía, ¿pero sabéis dónde os vais a meter? Esto de la evaluación es muy complicado, si la educación como tal está siempre atravesada por cuestiones ideológicas, políticas, morales, éticas, yo creo que el asunto de la evaluación, por el propio carácter valorativo que lleva implícito, es probablemente el más complejo. No les voy a contar batallitas del abuelo de Cebolleta en nuestras historias por México, que José Luis, por ejemplo, conoce bien y de cómo allí se ha vivido la evaluación, que llegó a ser el primer problema político durante el sexenio de Peña Nieto, y no fue un problema educativo, sino un problema de orden público, como diríamos, fue así de duro, pero bueno, no es ahora el momento para hablar de estas cosas, pero sí, ciertamente, creo que nos encontramos, como apuntaba Carlos, ante... Un asunto que yo considero crucial, bueno, para ir desvelando esas encrucijadas y esos cruces a veces difíciles que se nos surgen en el momento educativo. Y para ello, pues yo creo que tengo de las mejores de las compañías. A mi derecha está Alejandro Paniagua, lo ha comentado Carlos, Alejandro es doctor en Antropología Social por la Universidad Autónoma de Barcelona, actualmente está de profesor en la Universitat Oberta de Cataluña, en la UOC, pero ha trabajado, bueno, ha hecho estancias académicas en el Reino Unido, en Estados Unidos, ha trabajado, si no me equivoco, en organismos europeos, en cuestiones de evaluación, y actualmente en la UOC y en el grupo de investigación, pues se dedica a problemas tan cruciales en el mundo de la educación como es la desigualdad en educación, la diversidad, la innovación. Trabaja con su grupo de investigación en esta línea y, bueno, pues yo creo que la verdad que yo suelo decir, yo tenía la suerte en San Sebastián, en mi facultad, teníamos estudios de Antropología Social, era de las viejas facultades que no se separaron, como diría Kant, sin entrar en el conflicto de las facultades. Y yo tenía bastante relación con compañeros y compañeras antropólogos y creo que la mirada desde la antropología es una mirada siempre interesante, siempre tiene una manera de ver. Parafraseando, creo que era Clemensón, que muchos dicen que era Cláudio Sevilla, yo creo que la educación es muy importante como para dejarlo en manos solo de los pedagogos. Entonces está bien que también haya antropólogos y gentes de otros menesteres y otros oficios. Y luego aquí a mi izquierda, a este lado del estrado está José Luis Gaviria. José Luis y yo somos, ya se lo anticipo, somos muy amigos desde hace muchísimos años. Creo que compartimos una de las cosas más importantes que se puede compartir en la carrera académica y es que hemos tenido el mismo mentor y el mismo director de la tesis doctoral, el profesor Arturo de la Orden, que era, yo creo, de las personas que más han aportado en el campo de la educación y de la evaluación en este país, en el mundo académico. José Luis es catedrático del área de métodos de investigación y diagnóstico en educación en la Universidad Complutense de Madrid, en la Facultad de Educación y Centro de Formación del Profesorado, creo que es el nombre oficial. Y bueno, pues también yo creo que hemos llevado líneas de trabajo muy similares. Yo en la Universidad del País Vasco, él aquí en la Complutense, ha trabajado muchísimo también, como les decía, en México, un país con una cultura evaluativa muy fuerte, muy peculiar, con un sistema educativo, como ellos suelen decir, con muchos subsistemas, pero yo creo que eso nos da a todos una perspectiva, desde la perspectiva europea, como es el caso que ha hecho Alejandro, y desde la perspectiva de algunos países de Latinoamérica, yo creo que nos permite contextualizar correctamente el asunto. Y yo, como me toca moderar, pues lo que voy a hacer es callarme, porque aquí lo importante es dar la voz a nuestros invitados. No quería, de todas maneras, acabar esta pequeña introducción sin agradecer y felicitar tanto al Club de Roma como a la Institución Libre de Enseñanza, pues bueno, por todas las jornadas estas y sobre todo, bueno, por estas sesiones dedicadas a la evaluación. Me parece que es una iniciativa excelente, yo creo que lo que necesitamos en esto es mucho debate, verán que ahora ya con los nuevos proyectos legislativos en curso, el asunto de la evaluación vuelve recurrentemente a estar en boca de todos. Yo creo que está bien, está bien porque la educación, en tanto que ciudadanos y ciudadanas, todos estamos concernidos por ella, pero yo creo que aquí tenemos que aportar otro nivel de discurso, tenemos que un discurso más informado desde el punto de vista, en este caso, de la academia y de la experiencia profesional, tanto docente como investigadora, y yo creo que van a ser voces que nos van a permitir, bueno, pues vislumbrar otras posibilidades del asunto. Así que sin más introducción, le cedo la palabra a Alejandro. Hemos quedado más o menos, la dinámica es la misma que hacíamos online, les hemos pedido a nuestros ponentes que hagan una intervención de alrededor de 15-20 minutos cada uno, y luego, bueno, pues haremos aquí un pequeño coloquio, algunas preguntas, vayan ustedes también pensando, porque luego, tanto desde la sala como desde la conexión, para la gente que nos esté siguiendo vía online, por Zoom, pues habrá también un turno de palabras al final y de preguntas, que, bueno, intentaremos, lógicamente, no digo filtrar, pero sí organizar y organizar para que podamos atender el máximo número de intervenciones y que esto sea, pues, un diálogo lo más fructífero posible. Me callo ya, Alejandro, tienes la palabra. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Luis. Voy a esperar a ver si colocan la... Vale. Pues gracias, Luis, por la presentación. Gracias a la Institución Libre de Enseñanza del Club de Roma por invitarme. Es un honor estar aquí. La verdad es que ha sido, después de dos años, la primera también conferencia presencial y es la verdad que estoy aquí. Y, bueno, la significación histórica, también de las residencias donde estoy quedando, alojándome, pues, bueno, anima mucho a trabajar, a comunicar, y sobre todo en mi caso, que me interesa mucho el tema de la desigualdad educativa, pues, de poder estar aquí y tener este debate con ustedes, con vosotras. Gracias. Voy a recoger un poco la presentación que comentaba Luis, ¿no? Mi background es como antropólogo. De hecho, cuando he trabajado en la OCDE, algunos colegas recurrentemente hacían chiste con esto de ¿qué hace un antropólogo en la OCDE? O incluso, ¿qué hace un maestro en la OCDE? También he trabajado como maestro. Me gustaría recalcar esta visión también múltiple de la mirada educativa, ¿no? Creo que sí que es importante que hablemos de evaluación. Yo he titulado mi presentación Rendición de Cuentas a propósito para abrir un poquito más de cómo se habla de sistemas educativos. Yo creo que es más adecuado hablar de Rendición de Cuentas, que es la traducción más o menos más directa de Accountability que se utiliza en el mundo anglosajón y que va un poquito más allá de lo que es la evaluación. He dividido la intervención en tres bloques. En primer bloque voy a hablar de la evaluación de los objetivos de educación, que yo pienso que a veces nos dejamos un poquito atrás. Como tú decías, la educación siempre está atravesada por tensiones y contradicciones. De esto voy a hablar en la primera parte, que es la más corta. En la segunda parte voy a hablar de la evaluación y la rendición de cuentas como manera para luchar contra la desigualdad educativa. Y la última voy a hablar, que es un poco más el tema que he trabajado internacionalmente, que es la evaluación o la rendición de cuentas como manera de aproximarse a la gobernanza de los sistemas educativos, de cómo organizar el sistema educativo en estos tres bloques. Es interesante que hablemos de evaluación y de rendición de cuentas, porque justamente en educación, si comparamos con otros sistemas públicos, como por ejemplo a la sanidad, a nivel de rendición de cuentas queda mucho trabajo por hacer, está como muy rezagada. Pero sí que es cierto que sobre todo en los últimos 30 años, desde los años 90, sí que se ha visto un gran incremento en la retórica o en la importancia de evaluar, de rendir cuentas, de hacer un retorno, de fabricar números, el poder del número, de también aportar números en educación. Antes de los 90, aunque había evaluaciones, siempre había evaluaciones. Digamos que la rendición de cuentas se tenía mucho, se enfocaba más hacia controlar, ordenar los sistemas nacionales de educación. Recordad que los sistemas educativos siempre han estado ligados también al surgimiento del Estado-Nación, de crear una identidad, su misión ha sido crear una identidad nacional, cosa que por ejemplo la sanidad no ha tenido que hacer esto, por lo tanto también se puede entender por qué es más complejo y por qué también cuesta más evaluar. Hablo de la importancia de los números porque es importante, si no tenemos números, si tenemos fotografías de lo que está pasando, pues no sabemos lo que está pasando, no sabemos si las cosas, por mucho que pongamos énfasis en ordenar, pues no tenemos información del sistema. Pasa que los números nos pueden obnubilar un poco, porque a través de enfatizar tanto de los números se pueden naturalizar ciertas políticas públicas que tienen un trasfondo ideológico. No todo en los números es una cosa natural y que se tiene que dar por sentada, sino que es muy importante saber cómo desde los diferentes poderes y de los diferentes agentes se interpretan, esas evaluaciones se interpretan estos números. La segunda cosa que hay que comentar aquí es las diferentes estrategias que podemos encontrarnos a la hora de leer evaluaciones, por ejemplo, evaluaciones internacionales como la de PISA, como la de TIMSS o evaluaciones de carácter nacional, que yo lo llamo, bueno, yo lo llamo no, desde la literatura se llama ignorar, seleccionar o interpretar. Los números no son objetivos, los números son subjetivos, los números están cargados de ideología y de intenciones. Por eso luego hablaré de la necesidad de hablar de objetivos de la educación, pero antes me gustaría hablar de estas tres maneras de aproximarse a los números. La primera es, cuando tenemos un claro ejemplo aquí en Madrid, de ignorar simplemente los informes, y esto pasa mucho. Aquí en Madrid hace un par de semanas, no sé si fue hace unos días, a un responsable de política decía, bueno, la respuesta ante un informe de Caritas que hablaba de que hay un millón y medio de madrileños que están en riesgo de exclusión social, pues una respuesta fue, bueno, pues yo no lo veo por la calle. Esta actitud frente a los números también se da, y frente a las evaluaciones, cuando a veces salen según qué cifras o según qué resultados en PISA, pues se pueden simplemente ignorar. A las otras dos estrategias, es lo que se le llama selección estratégica de la información e interpretar de manera sesgada. Voy a coger el ejemplo de PISA porque yo creo que todos conocemos, de Finlandia se habla mucho, se habla muchísimo, o hasta hace poco se hablaba mucho de compararnos con Finlandia, y de Finlandia, pues esta selección estratégica de Finlandia, en general nos gusta mucho hablar del tema de autonomía de centros, cuando hay que defender, porque hay los centros de gestión de autonomía, pues siempre se saca el tema de Finlandia, o de la organización de aula, o de la pedagogía, de cosas que muchas veces no conllevan una carga política o un gasto público, y no se habla de temas de equidad o de la composición socioeconómica de los alumnados en Finlandia, o no se habla de los procesos de selección y formación del profesorado, o no se seleccionan aquellas características que pueden ayudarte más a una cierta política, y se ponen en primer plano sin hablar, de lo demás, lo que se llama selección estatística de los datos, o, por ejemplo, interpretaciones sesgadas. Yo he puesto el ejemplo de gasto público en mejora educativa, cuando hay algunos temas que no hay una correlación exacta y clara y definitiva, por ejemplo, el gasto público pasa mucho, a veces se genera una contracorrelación, que dicen, bueno, no hace falta gastar tanto, porque como no está vinculado el gasto público directamente a la mejora educativa, pues muchas veces utilizar el caso de gasto público para poner el acento en otros temas que no, si ya estamos más en porcentaje de PIB o en educación, o menos, para desviar la atención en otras cosas. Es importante, como decía, ligar la evaluación siempre a los objetivos educativos. Yo pongo siempre un ejemplo, ¿no?, en una conferencia, cuando se dieron resultados del porcentaje de alumnos digitados que llegaban a la secundaria, ¿no?, se dieron unas cifras de porcentajes, y me acuerdo, la mitad de la sala se vanagloriaba de estos resultados, y la otra mitad de la sala estábamos con la mano en la cabeza, diciendo, pero ¿cómo puede ser? Entonces, claro, ante un dato y una cifra se interpreta, pero se interpreta en función de unos objetivos educativos, ¿no? La educación, como yo he puesto unos cuantos, como bien comentaba Luis, está atravesada por muchas contradicciones, por muchas tensiones, ¿no? Innovar, pero todo el mundo quiere innovar, pero hay que minimizar los riesgos, por ejemplo, por poner una, o si hay que mejorar el sistema o hay que transformarlo. Hay muchos debates y muchas contradicciones que tenemos que posicionarnos a la hora de saber qué queremos evaluar y, sobre todo, para interpretarlo, ¿no? Yo creo que, estando donde estamos, una de las grandes contradicciones a la que yo creo que la rendición de cuentas en educación nos tiene que llevar es intentar responder esta pregunta. ¿Cómo reconciliamos que los sistemas escolares den oportunidades a mucha gente, pero, a la vez, sea una institución clave para mantener la desigualdad en las sociedades? Esta es una de las contradicciones más fuertes que existen en todos los sistemas educativos y que yo creo que debemos reflexionar sobre ello cuando hablamos de evaluación, cuando hablamos de rendición de cuentas, dónde nos posicionamos. No es lo mío posicionarse en la equidad que posicionarse en otros temas. La segunda parte de mi intervención, cuando hablaba de utilizar la evaluación para luchar contra la desigualdad, es porque, bueno, cada vez hay más... Hay otros tipos de evaluación, hay otro tipo de rendición de cuentas que es importante poner sobre la mesa. Y yo creo que una de las cuestiones fundamentales es intentar centrarnos en lo que pasa dentro de la escuela y desentrañarnos cómo la reproducción se genera dentro de la institución escolar. Estamos muy acostumbrados, o se ve mucho en los medios, o cada X tiempo tenemos debates sobre reformas de currículum. Hace poco hemos reformado otra vez el currículum, en Catania también hay un debate muy fuerte sobre el currículum. En diferentes organismos internacionales se están proponiendo currículums nuevos, hay mucho debate sobre nuevas competencias, nuevos currículums. Hablamos mucho de evaluación como resultados, medir los resultados, notas o resultados de procesos, y no hablamos o no se habla suficiente o no investigamos suficiente en lo que pasa dentro de la institución escolar. ¿Cómo la creación social afecta a los procesos escolares para explicar la desigualdad? Esto aún cuesta mucho de explicar. Yo creo que cuando hablamos de rendición de cuentas no hay que hablar solamente de datos finales, sino de evaluaciones o de rendiciones de cuentas que intenten mirar a lo que pasa dentro de la escuela para corregir lo que pasa dentro de la espera para poder ofrecer mayores oportunidades para aquellos que más lo necesitan. Voy a poner un ejemplo de esto. Por ejemplo, el informe PISA creo que fue en su edición de 2016, o en 2012, 2016, no sé, bueno, ahí me voy a corregir, que empezaron a utilizar, por ejemplo, un ítem o una variable que se llama oportunidades para el aprendizaje, que mire el tiempo en que el alumnado está expuesto y cómo está expuesto a los contenidos por los cuales luego va a ser evaluado. Puede parecer una cosa de sentido común, pero no me diría esto. Para desentrañar qué práctica y para desentrañar algunas de las prácticas que dentro de algunas escuelas se da para explicar cómo la desigualdad de clase de origen se transforma en desigualdad educativa. ¿Qué? Se habla siempre de esta correlación, pero nos falta saber con datos, con nuevos ítems. Este debate muchas veces lleva al debate de si hacemos evaluaciones cualitativas o cuantitativas. Este, por ejemplo, es un dato cuantitativo, pero que tiene que ver con lo que pasa adentro, tiene que ver con procesos o datos finales. Y, por ejemplo, en este caso, si veis la gráfica entera, muestra todas las desigualdades de origen social y a partir de calcular las oportunidades de aprendizaje, o sea, los profesores en las aulas, cuánto tiempo exponen a los alumnos sobre los contenidos que luego van a ser evaluados, podían, todo este monto de, bueno, eso se explica con la clase social, pues había unos porcentajes que vienen explicados por el tipo de contenido que los docentes dan en el aula, lo cual nos permite arrojar un poquito más de luz sobre lo que pasa dentro de las aulas, qué tipo de escuelas, qué tipo de contenido se hacen y cómo lo explican, ¿vale? ¿Qué escuelas donde más alumnos de clase obrera, escuelas donde más alumnos de clase media, cómo los profesores, qué relación tienen con el currículum, si lo rebajan, si no lo rebajan, a qué tipo de exposición están sometidos los alumnados, ¿no? Y, bueno, como indico aquí, hasta un tercio o más de estas desigualdades de clase se pueden explicar a partir del uso que hace el profesor de los contenidos en la escuela, ¿no? Se pueden poner más ejemplos, luego podemos volver, si quieren. La segunda cuestión para intentar desentrañar lo que pasa dentro de las escuelas es evaluar a los profesionales, evaluar a los docentes. Uno tiene la impresión de que cuando hablamos de rendición de cuentas y evaluación, siempre vamos a por los que menos poder tienen, a los que menos voz tienen. O sea, es muy fácil, relativamente hablando, evaluar a alumnado, no tienen tampoco capacidad ni voz para oponerse, o como también conversaba hace unos meses, ¿no? Con los colegas de Cataluña, ¿no? Que cuando queremos evaluar algunas competencias, hablamos siempre del nuevo profesorado, ¿no? El que llega, parece que no nos queremos meter con él, con el docente que es trabajador público, ¿no? Siempre vamos a... Entonces aquí la necesidad de... Por ejemplo, en el territorio español nos falta mucha información sobre qué hacen los docentes en el aula. ¿Vale? Tenemos pruebas internacionales como la de TALIS, pero que son auto-evaluación, que son importantes, pero nos falta más que evaluar un sistema de rendición de cuentas que no tiene por qué ser siempre te voy a castigar o vamos a ver si sabes o no sabes. sino un sistema de evaluación que permite arropar a los profesionales, saber dónde están, que nos permita también trabajar en su formación, en sus carreras profesionales. Esto hace mucha falta en todos los sistemas educativos, pero sobre todo en España, si hablamos de evaluación, vamos a evaluar a nuestros docentes y ya veremos luego de qué manera vamos a evaluarlos. Por ejemplo, para tener lo que decía, ¿no? Pues, por ejemplo, en la OCDE, que es de más experiencia que tengo, yo creo que el informe de TARIS, alguna vez hemos oído hablar, creo que he comentado antes, que es un self-reporting, es un informe, no se ve en castigo, auto-evaluación, auto-reportado. Exacto, que los profesores maestros dicen si se encuentran bien, si saben de su tema o no. Por ejemplo, desde la OCDE se intentó durante muchos años impulsar un proyecto para formar, para saber cuánto saben los maestros, para poder saber tipologías, a través de la instrucción, la evaluación y tener tipologías a nivel de diferentes países o de regiones para saber qué ámbitos o qué dimensiones haría falta pues hacer más formación continua o hacer más formación inicial o lo que sea, o lo que sea, ¿no? Que no toda la elaboración tiene que ser para, lo que decía, no para castigar para decir si sabes o no sabes. Bueno, los profesores se han formado, se han acreditado, pero eso no quiere decir que durante toda su carrera no podamos saber qué perfiles de profesores tenemos y dónde hace falta más hacer apoyos. Y en tercer y último lugar, cuando hablamos de educación, pues hace falta ir más allá de lo estrictamente académico. Entonces, también desde la OCDE y desde otros organismos internacionales se está hablando mucho de los aspectos socioemocionales, pensamiento crítico, creatividad, en PISA 2018 se incluyó todo el tema de la competencia global, podía haber incluido también todo el tema del bienestar, que en PISA 2016 había un volumen que hablaba de bienestar, porque la educación tiene que ir más allá del juramento académico, estamos hablando de competencias del siglo XXI y tenemos que saber cómo medirlas y qué repercusión va a tener para los profesores y qué repercusión va a tener para la equidad en los sistemas, porque no puede ser que algunas escuelas a lo mejor estén trabajando esto de manera muy importante y otras escuelas estén rezagadas. Esto es muy importante trabajarlo, ponerlo sobre la mesa para, como decía, intentar con la evaluación poner nuestro foco en todo aquello que pasa dentro de la escuela y no solo en qué hay que estudiar y si lo hacen bien o lo hacen mal, sino cómo, qué datos tenemos para poder intervenir, para ayudar y acompañar a las escuelas, a los profesionales y para mejorar los sistemas educativos. Y la última parte, la rendición como gobernanza educativa, con esto que me refiero, un poco siguiendo aquí, también porque últimamente estoy con estos temas, siguiendo un poco Mariana Machucato, cuando habla de que los estados no solamente tienen que hablar de redistribución de la riqueza, sino que tienen que hablar de cómo crearla, pues la gente que somos progresistas o de izquierdas o que nos preocupa la desigualdad educativa, no solo vale hablar de desigualdad, de cómo mejorar la equidad, sino también tenemos que hablar de cómo transformar la educación, como agentes públicos o si tenemos responsabilidades o agentes de responsabilidades en los departamentos o en los ministerios, sino el Estado como líder, como un provocador que crea estas redes, no solo las pides, sino que las crea y las lidera. Voy a poner aquí un ejemplo que viene, creo que es un ejemplo muy ilustrativo del proyecto de escuelas como comunidades de aprendizaje que se lleva haciendo en Gales desde 2011, llevan 10 años, es otra cosa importante, 10 años con la misma política. El otro día cuando estaba revisando datos para hacer esta presentación leía que hasta que no pasan entre 6-7 años una política pues no empieza a dar sus frutos. Creo que en 2017, 2018 la OCDE hizo una evaluación de este proyecto y aun cuando ya vaya 7 años, 6-7 años haciéndose, pues bueno, aún está en vía, en proceso de hacerse, pero es, ¿por qué pongo este ejemplo, por qué quiero poner tanto énfasis en este ejemplo cuando hablamos de rendición de cuentas? Porque no es, esto no quiere decir que tengamos que olvidarnos de las métricas finales o de los datos que habitualmente proporcionamos para la cantidad de niños y niñas que están matriculados o notas en matemáticas o en lengua, donde sea, sino que es importante señalar que a través de promover proyectos, a través de promover políticas más amplias es donde tienen que ubicarse nuevas maneras de evaluar y nuevas maneras de rendir cuentas. Por ejemplo, decía antes que nos hace falta saber más qué hacen los profesionales, pues uno puede pensar, bueno, pues tenemos que a lo mejor hacer un examen o tenemos que hacer alguna evaluación para corregir esto y, por ejemplo, este ejemplo de escuelas como las comunidades de aprendizaje, uno de los siete objetivos que lleva ya es hacer que entre los profesores se miren, se corrijan, tengan tiempo para encontrarse, hablar de cómo ha observado la clase, qué ha llegado y esto lo promueve el propio Estado, las propias regiones, las propias autoridades locales como medida también de evaluación. No todo es si sacan la nota X o Y, sino evaluar procesos que están pasando las escuelas y cómo acompañarlos. Aquí insisto, como forma de gobernanza, crear, basarse en una realidad que es que la gobernanza no puede entenderse como se entendía hace unas décadas, como un algoritmo lineal que tú desde el centro le hace Madrid o le hace Barcelona o le hace, tú reformas el currículum, haces una propuesta nueva y piensas que irá de manera lineal y que se va a trasladar a unos resultados de una manera directa y más o menos sencilla. Esto no es así, hay muchos actores, hay muchas tensiones, no solo ideológicas, también de personas, la literatura recoge siempre las tensiones entre lo vertical y lo horizontal a la hora de evaluar con exámenes o con pruebas donde te juegas mucho, siempre hay estas tensiones desde las escuelas, hay mucha inseguridad o mucha reticencia a esos exámenes o pruebas o medidas que vienen desde fuera, ¿vale? Y entonces la importancia de que el propio sistema se avance y genere procesos de esto, de capacitar a todos los agentes, de dialogar, de generar eso que es tan importante en los sistemas educativos que es la confianza entre profesionales, entre academia, entre los departamentos de educación, es muy importante que hay múltiples aproximaciones, repito otra vez e insisto, cuando yo estoy poniendo el acento en que nos fijamos en procesos, no va en detrimento de que dejemos de mirar si aprenden matemáticas o no, sino que lo que se está viendo por ejemplo en los últimos informes que también han hecho organismos como la OCDE que cada vez nuevos países, aunque todavía sigue siendo incipiente, proponen múltiples aproximaciones a la rendición de cuentas, que pueden ser test nacionales, pueden ser autovaluación de los centros, pueden ser proyectos que sirvan para tener datos de los procesos, múltiples aproximaciones que nos den diferentes tipos de información a lo que decía de la confianza y sobre todo tener una visión estratégica que empañe todo el sistema, en lo que no solo sea desde un lugar donde se pone el acento en que hay que evaluar, sino que sea todo el sistema que es el que evalúa y cada uno evalúa cómo puede en función de la posición donde está. Seguramente los que mejor posición están para evaluar a profesores sean justamente nuestros compañeros profesores o escuelas que evalúan otras escuelas. O sea, hay muchas maneras originales que se están haciendo ahora y creativas y potentes que no van en detrimento de otros datos que yo creo que es importante poner sobre eso para, uno, hacer que los profesionales y todas las personas que trabajan en esa escuela se sientan acompañados y que no se sientan siempre como atacados o no me quieren evaluar, ¿qué pasa? Y dos, tener más herramientas que nos permitan luchar contra desigualdad. La evaluación no es una cosa estática final, es una cosa primordial que nos permite reflexionar sobre lo que estamos haciendo. Rendición de cuentas como forma de evaluación educativa, por ejemplo, pongo otro ejemplo en Escocia que a través del proyecto Assessment is for Learning, pues las autoridades locales se sorprendieron, esto lo comentaban en el informe, se sorprendieron a la hora de abrir un poco las puertas a los padres, a las familias, a las madres también y preguntarles sobre qué tipo de evaluación pues se sorprendieron mucho cuando les dije no, es que queremos que no pongan más exámenes o sea, nacionales y tal, queremos que se evalúen cosas para la vida de nuestros hijos y esto entró otra vez y se encontraron también en este programa de bueno, pues ahora el bienestar de los niños pues cómo lo medimos, por eso antes me refería, pues tenemos que desarrollar nuevas herramientas y los profesores cómo tenemos que hacer las escuelas, cómo podemos ayudar a las escuelas a hacer esto, antes decía hace falta también evaluar esto para que la gente diga, oye, no evaluar como palo sino evaluar, vamos a ir para acá y vamos a sentarnos y vamos a hablar para ver qué tipos de modelos hay para poder adaptar uno para lo que nos interesa, también me gusta poner un ejemplo de aquí de las escuelas de segunda oportunidad porque creo que es un ejemplo maravilloso de trabajar en red, de trabajar horizontal y de crear sinergias con el sistema, ¿no? Las escuelas de segunda oportunidad que están trabajando con las escuelas ordinarias, están trabajando con agentes locales, con empresas locales que necesitan hablar con educadores sociales, con diferentes tipos de agentes y de agencias para poder hacer un acompañamiento integral al tipo de alumno que tienen las escuelas. Y acabo con el último punto que es un poco lo que falta por hacer, ese gran qué que aún falta por hacer que tiene que ver con la rendición de cuentas y que pone el acento un poco más en arriba, ¿no? En la evaluación de políticas públicas en educación sigue siendo muy incipiente, tenemos muy poco de esto. He puesto investigación, pero yo creo que es necesario que los responsables políticos hagan alianzas con las universidades y con los investigadores para poder pensar de qué manera se pueden evaluar las políticas públicas, creo que es una cosa fundamental, igual que se pide a los centros escolares, hay que pedir también rendición de cuentas a los responsables políticos, otra vez, no como forma de palo, sino como crear un diálogo para poder hablar de si esta política funciona o no funciona y cómo poder corregirle y que hayan unas, bueno, pues que hayan más agentes aquí dispuestos a hablar, ¿no? Cuando hablo de investigación y con esto acabo, me refiero también porque, y volviendo al tema de que con la evaluación el Estado puede liderar o las autoridades locales, digo Estado, digo región, digo, pueden liderar, pues aún tenemos muchas lagunas en lo que tiene que ver con, vuelvo a otra vez a caja negra, tenemos muchas lagunas con lo que tiene que ver, por ejemplo, con la formación docente y yo creo que a través de la evaluación podemos copiar o inspirarnos en ejemplos que vienen de otros lugares, por ejemplo, ahora pongo un caso de Noruega, donde han creado un centro específico de la universidad que se encarga de investigar y publicar información sobre la formación docente, por ejemplo, un ejemplo, si ahora quisierais, quisiéramos buscar información sobre qué tipo de formación docente provoca perfiles docentes, esa información no existe y no la vais a encontrar porque no está. ¿Cómo puede ser si hay diferentes maneras de entrenar a los profesionales? Pues tiene que tener diferentes resultados, esa información no está, pues nos tenemos que poner a crearla, por ejemplo, en Uruha han creado un centro para el estudio de estos temas que por ejemplo van incluso a investigar sobre los formadores de docentes, no solo ya la formación de docentes, sino aquellos que forman a los docentes que necesitan, cómo tienen que entrenarse, qué competencias tienen que tener, qué prácticas tienen. Aquí hay una laguna muy grande y yo creo que el Estado puede liderar la creación también de centros en las universidades a través de ayudas económicas para fomentar toda aquella información que nos hace falta. Y bueno, de momento os dejo aquí esta primera intervención y de el turno. Muchísimas gracias por tu intervención, por esa mirada, como decía, que nos has dado además muy abierta a realidades muy diferentes y por ceñirte también al tiempo. Así que ahora, querido José Luis, tienes... Pásame el puntero. Perdón. Ok, pues muchas gracias. Lo primero, quiero dar las gracias al Club de Roma por haberme invitado a participar en este debate y también a Luis porque, en fin, va a hacer su función de moderación. Creo que es muy difícil moderarme, pero le agradezco lo intento y desde luego me alegro muchísimo de estar aquí y de haber oído a Alex porque no nos conocíamos pero la verdad es que tu presentación me doy cuenta que tenemos perspectivas probablemente muy distintas pero has dicho cosas con las que me siento muy identificado, es decir, que probablemente desde distintos puntos de vista se puede llegar a conclusiones similares. cuando me planteaba la intervención en este debate me acordaba lo que decía un maestro mío que le ofrecían una vez oiga, por favor, ¿podría en cinco minutos decirnos algo sobre este tema? Él decía siempre bueno, en cinco minutos no porque no sé lo suficiente podría ser más tiempo y entonces bueno, pues hablando de educación de evaluación de la evaluación de sistemas educativos siempre me pasa que hay tantísimos aspectos que tratar Alex ha mencionado unos cuantos de la tremenda diversidad de cosas que hay en educación en evaluación educativa que realmente es muy difícil concretarlo todo así que lo que he pensado era que iba a intentar centrarme bueno, de todos los enfoques que hay respecto a la evaluación ¿qué es lo central de la evaluación de sistemas educativos? y entonces en ese sentido voy a, en primer lugar si tenemos que hablar de la evaluación de sistemas educativos hay tres cosas de las que voy a hablar muy brevemente pero simplemente para que se vea un poco en qué me centro primero ¿qué es la educación? ¿qué es un sistema? ¿y qué es la evaluación? Seguramente son cosas muy obvias son cosas muy obvias pero es que yo creo que para darnos cuenta de cuál es la importancia y cuál es la función de la evaluación educativa tenemos que tener en cuenta que es exactamente esto todos tenemos en la cabeza distintas ideas de qué es la educación pero creo que lo esencial es que la educación es un elemento que introduce orden social es decir que produce entalpía junto con otras instituciones como por ejemplo el derecho la costumbre la moral etcétera y dentro de la educación resulta que la evaluación es el elemento que introduce orden dentro de la educación la evaluación introduce orden dentro de la educación creo que esto es importante porque seguramente cuando mencionamos la palabra orden y Luis se acordará también igual que yo y muchos otros estamos en la sala siempre que hablamos de orden toda la gente de mi generación pensamos en sobre todo introducir orden en la educación pensamos en los tribunales de orden público bueno pues no tiene nada que ver con eso es decir cuando estamos hablando del orden el orden no es más que la pervivencia dinámica de la estructura en fin esto a lo mejor es un poco abstracto pero yo creo que es que nos puede servir para entender exactamente cuál es la función de la educación en este sentido entendemos el orden como el mantenimiento de la funcionalidad del sistema social es una funcionalidad dinámica quiere decir esto que no se trata de una idea conservadora del orden es decir la educación tiene que mantener el orden social no en absoluto es decir cualquier sociedad que imaginemos de cualquier ideología la que queramos tiene un orden esto es así y solamente en las sociedades abiertas ese orden puede evolucionar y justo esa es la función de la educación en la sociedad es la de permitir que haya un orden social que al mismo tiempo cambia y al mismo tiempo mantiene es decir esta es una una dualidad que es importante pero que me parecía a mí que me parecía la pena mantener bueno y qué son los sistemas bueno entonces yo diría esto simplemente me acuerdo de algunas cosas de algunos maestros filósofos pero un sistema no es más que la disposición de distintos elementos dice aquí organizados para ofrecer la máxima resistencia al aumento local de la entropía la verdad que cuando me salió esta definición me gustó mucho todavía no sé si la entiendo bien pero creo que puede reflejar de una manera aproximada lo que quiero decir con respecto a la educación bueno pues probablemente lo que es característico a todos los elementos que tienen los distintos sistemas es que hay una estructura es decir cuando hablamos de distintos sistemas que son de la misma naturaleza estamos hablando de la misma estructura y esto es muy interesante porque aunque parezca que no esto a mí me sirve para enlazar con algo que había mencionado Alex antes que es la relación entre la investigación y la evaluación la evaluación es de sistemas y la investigación es de estructuras y yo creo que esa es una idea que en fin puede ser un poco abstracta pero creo que es una idea importante bueno y que decimos de la evaluación la evaluación entonces es el proceso mediante que conocemos de forma precisa a un sistema con el objeto de modificarlo o modificar el uso que de él hacemos en este sentido creo que es importante determinar que la evaluación es un proceso de retroalimentación cuyo sentido final es la mejora del sistema evaluado esta idea de retroalimentación me parece que es muy importante es decir desde una perspectiva un poco estática veríamos el proceso de evaluación como una cosa similar a esto es decir tenemos un proceso educativo la caja negra de la que hablaba antes Alex en la que se producen cosas y aparecen unos resultados bueno pues medimos esos resultados y eso nos sirve para volver atrás y cambiar bueno esta idea tan simple no es real porque realmente lo que ocurre en la sociedad y lo que ocurre en nuestro universo es que existe una cosa que se llama el tiempo y entonces hay que tener en cuenta esto porque aunque nos parece que realmente volvemos al mismo proceso no, no es cierto la evaluación siempre es final esto es muy importante muy interesante nunca podemos deshacer lo que ya hemos hecho porque el universo funciona de esta manera entonces lo que hacemos es modificar lo que vamos a hacer en el siguiente la siguiente iteración en el siguiente ciclo del proceso esto es lo que esto es lo que podemos hacer pero es muy importante darnos cuenta de que digo por algunas cosas que mencionaré luego de que realmente la evaluación es siempre de algo que ya está terminado esto es importante bueno el que sea retroalimentación ya nos indica qué es lo esencial de este proceso y desde mi punto de vista no todo el mundo tiene por qué compartirlo por supuesto pero desde mi punto de vista lo esencial del proceso y lo vigoroso y lo tremendamente potente del sistema es que es el propio sistema el que se reconfigura como resultado de la evaluación es decir la evaluación no es para una intervención externa no es una intervención externa es el propio sistema evaluado el que se modifica para adaptarse desde este punto de vista la evaluación tiene varios elementos en fin yo aquí los menciono rápidamente pero solo voy a tener en cuenta perdón dos tenemos por una parte la recogida de información es muy importante cómo se mide en fin de aquí al principio iba a comentar que mi especialidad realmente es sobre la metodología igual que la de Luis sobre la metodología de la evaluación y entonces para nosotros los instrumentos la construcción de instrumentos de evaluación es muy importante todo lo que tiene que ver con la psicometría las condiciones técnicas de los instrumentos es importantísima pero de eso no voy a hablar nada aquí porque creo que lo esencial de todo esto bueno hay varias cosas importantes tiene que producirse una comparación una comparación entre los resultados y lo que se esperaba tiene que haber una devolución inmediata de la información procesada esa perspectiva temporal de la que hablaba antes y tiene que haber consecuencias perceptibles y entonces voy a mencionar sobre todo estos dos aspectos la comparación y las consecuencias perceptibles para hablar de algo que creo que es importante desde el punto de vista de la evaluación que son lo que llamamos las antinomias evaluativas como son la evaluación criterial versus evaluación normativa y evaluación formativa versus evaluación sumativa la primera antinomia la evaluación criterial respecto a evaluación normativa tiene que ver con el término de comparación y la segunda tiene que ver con el momento en el que se produce la evaluación cuando hablamos de evaluación criterial versus evaluación normativa esto lo voy a decir muy rápido lo que hacemos es determinar con qué comparamos los resultados obtenidos en la evaluación criterial que sería la ideal los resultados esperados vienen determinados por un criterio externo y a priori por ejemplo los objetivos establecidos en un currículum mientras que la evaluación normativa sería aquella en la que se comparan los resultados obtenidos por los resultados obtenidos por otros sistemas similares bueno esto todo el mundo lo entiende es decir los baremos por ejemplo que se utilizan cuando nace un niño se compara un niño con un criterio que es un baremo bueno pues curiosamente ese baremo no es un criterio que responde a cómo tendría que ser la persona humana ideal sino que responde justamente a una evaluación normativa es decir cómo es la mayor parte de la gente que tiene que nace y que nace así de chiquitines o que nacen así de grandes en fin quiero decir el baremo lo que hacemos es comparar con bueno es interesante esto porque realmente aunque la que tiene más prestigio digamos es la evaluación criterial de la que tenemos más experiencia es la evaluación normativa y eso es una relación un poco compleja entre las dos que es para otro tema en fin pero es interesante y cuando hablamos de evaluación formativa evaluación sumativa aquí lo importante es que en la evaluación formativa se proporciona una información que se supone que se produce durante el proceso para que este cambie sobre la marcha como he dicho antes realmente se puede cambiar lo que se va a hacer más adelante nunca lo que se ha hecho hacia atrás en este sentido diferenciar entre evaluación formativa y evaluación sumativa a veces es puramente nominal en la evaluación sumativa se supone que se emite un juicio final respecto de lo adecuado de los resultados obtenidos un elemento fundamental es que este juicio final de la evaluación sumativa es el elemento que incentiva el cambio del propio el cambio de conducta del propio sistema esto es muy importante porque por lo general se suele determinar o se suele afirmar que la evaluación formativa es superior y que toda evaluación debiera ser formativa y se desprecia la evaluación sumativa y en realidad lo que estamos haciendo es eliminar entonces el elemento fundamental de la evaluación es curioso que se suele como digo también aquí se suele fomentar esto y de lo que más experiencia es de evaluación sumativa en fin y quisiera hablar de otra cosa antes de hablar de lo último que quiero hablar en esta intervención quiero hablar al final de cómo es la evaluación en la ley en la última ley de educación entonces tenemos que hablar de la ley de Campbell esto se suele asociar también a una valoración negativa de la evaluación sumativa la ley de Campbell dice que cuanto más se usa un indicador social para la toma de decisiones más sujeto está el indicador a la corrupción y más capaces de distorsionar y corromper el proceso social a cuya monitorización está destinado bueno de esto hay muchísimos ejemplos por ejemplo se cuenta que en la bueno Francia cuando estaba había colonizado Vietnam entre otros bueno de hecho la Indochina se llamaba entonces Hanoi era la capital y entonces en Hanoi había de repente muchas ratas y en fin los colonos habían construido una ciudad una ciudad colonial que tenía un sistema alcantarillado maravilloso capaz de evacuar por supuesto todas las tormentas tropicales enormes que se producían allá y bueno pues los colonos de alguna manera se reían de las condiciones higiénicas en las que vivían los indígenas estaban llenos de ratas etcétera pero claro lo que ocurrió fue que las ratas se descubrieron que esas esas alcantarillas tan buenas que habían hecho eran unos sitios estupendos para vivir y de repente la nueva ciudad colonial se llenó de ratas entonces lo que hicieron los colonos el gobernador francés fue ofrecer un premio por cada rata que llevasen los indígenas y entonces consigieron una cantidad enorme de ratas como no sabían qué hacer con la rata dijeron bueno no vamos a ver que nos traigan solo las colas de ratas al poco tiempo encontraron con que iban corriendo por la ciudad muchas ratas que no tenían cola entonces claro a los indígenas por decir así a los vietnamitas lo que les interesaba era que hubieran muchas ratas porque cuantas más ratas pudiesen cazar más recompensa podían obtener de los colonos entonces sería uno de los ejemplos que se suele mencionar de la ley de Campbell es decir que cuando se utiliza de una manera determinada un cierto indicador esto puede corromper el proceso bueno y esto todas estas cosas cómo se aplican a la ley de educación cómo está la evaluación en la última aquí pone de momento ley de educación en fin por ser un poco rápido luego seguro que podemos discutir sobre esto mucho desde mi punto de vista hay dos prejuicios que de algún modo están permeando la ley de educación que son primero la creencia de que de la evaluación se puede eliminar el componente sumativo sin que pierda su naturaleza de elemento incentivador del cambio y el segundo es una comprensión incompleta de la ley de Campbell se considera que la evaluación debe ser formativa para ser buena y solo puede ser sumativa cuando no quede más remedio porque en sí misma la evaluación sumativa es mala la distinción entre evaluación formativa y evaluación sumativa fue desarrollada en primer lugar por Scriven en 1967 pero el propio concepto de evaluación realizada durante el desarrollo del proceso ya era una idea que existía con anterioridad por ejemplo Cronbach que también es una personalidad en el mundo de la medición también consideraba esto que la evaluación realmente formativa era superior a lo cual se oponía a Scriven que decía que esto que era en fin la evaluación formativa y la evaluación sumativa son dos caras de la misma moneda es imposible tener una sin tener la otra a pesar de las matizaciones de Scriven esta supuesta supremacía de la evaluación formativa respecto a la sumativa está muy extendida entre muchos autores y es la consideración de que si eliminamos las consecuencias en realidad bueno no pasa nada pero sí que pasa lo que hacemos es desactivar el potencial incentivador del cambio de conductas como ya hemos dicho para que la evaluación sea una retroalimentación tiene que tener consecuencias en la evaluación con consecuencias es el propio ente evaluado el primer interesado en hacer lo que está en su mano para evitar las consecuencias negativas de una evaluación desfavorable la evaluación provoca cambios con su sola existencia esa es su mayor potencialidad eliminarla es apostar todo a la motivación intrínseca del aprendizaje que es una cosa una idea muy buena pero es una idea muy bonita pero realmente es una idea que es poco realista si la evaluación fuese únicamente formativa todo el peso de la mejora de los resultados recaería en la capacidad de los docentes o de los directivos de los sistemas para hacer que los alumnos o que los centros estuviesen altamente motivados así si los alumnos fracasan por ejemplo entonces es responsabilidad directa del propio docente que no ha conseguido motivar con su intervención el impulso de automejora de sus alumnos se hace hincapié en el aspecto esencialmente formativo pero claro es imposible eliminar la evaluación sumativa dado que el estado no abandona su posición de monopolio en la concesión de títulos y en la certificación de resultados es decir la función sumativa está ligada a la responsabilidad de la certificación que el estado asume como propia y entonces en la ley es muy curioso porque no se no se renuncia a ese monopolio se sigue hablando de la certificación y la titulación no se menciona para la evaluación sumativa pero se dice que la evaluación tiene que ser formativa por tanto desde mi punto de vista es una contradicción afirmar que la evaluación será formativa y al mismo tiempo no renunciar a esta decisión la supuesta superioridad de la evaluación formativa va de la mano de otra idea fuerte que es la de los efectos colaterales o no deseados de la evaluación en general pero especialmente de la evaluación con consecuencias como ya hemos visto la ley de Campbell establece que el uso de un indicador para tomar medidas administrativas corrompe el proceso y el propio indicador y esto es así se dice porque el mismo mecanismo que hace que la evaluación sea eficaz es el que provoca los efectos indeseados de la evaluación y precisamente es el punto fundamental de la evaluación que es provocar cambios de los agentes o entidades evaluadas para optimizar el sistema la evaluación es una de las más poderosas palancas de cambio del sistema educativo pero es precisamente la capacidad de la evaluación de provocar reacciones en los evaluados lo que le hace un instrumento poderosísimo de optimización pero tenemos esta contradicción es lo que hace es provocar reacción de los evaluados es lo que le hace potente y al mismo tiempo es lo que le hace digamos lo que le hace susceptible de ser corrupto y para esto hay dos mecanismos hay dos autores que son Spelland y Sauder que mencionan estos dos estos dos fenómenos que son la profecía autocumplida y la conmesuración ¿por qué se corrompe un instrumento de evaluación? ¿por qué se corrompe? porque pasan estas dos cosas lo primero la profecía autocumplida ¿qué quiere decir esto? bueno esto es un feedback positivo por ejemplo una escuela que aparece como evaluada positivamente en un sistema en el que hubiese una cierta libertad de asignación de alumnos a los centros ocurriría que tendría una gran demanda de plazas y tendría muchos alumnos especialmente de alumnos que provendrían de familias que tienen mucho interés en que sus alumnos tengan buenos rendimientos naturalmente eso va a favorecer a la propia escuela en el futuro esta escuela tendrá mejores rendimientos y ocurre también lo contrario que las escuelas que tienen rendimientos indeseables rendimientos malos pues no va a atraer estos buenos alumnos y por tanto es muy probable de costar mucho salir de ese ciclo negativo esto sería lo que llamamos la profecía autocumplida y el otro efecto que lleva a la corrupción del sistema es la conmensuración ¿qué es esto? pues lo que llamamos nosotros bueno el efecto consiste simplemente en que digamos que la actividad que se evalúa tiende a mimetizarse con el proceso de evaluación lo que llamamos por ejemplo enseñar para el test o cambiar conductas para el test bueno vamos a ver en la ley en esta ley se asume que esto es que son justamente estos efectos negativos los que son preponderantes y por tanto tanto cuando se evalúa a los alumnos se habla de la evaluación de los alumnos individualmente como de los sistemas se asume que esto tiene que ser así es decir son los efectos negativos y por tanto hay que tratar de controlar de esta manera pues bien la evaluación desde este punto de vista se convierte por tanto en un elemento burocrático de la administración pública la finalidad de las evaluaciones de diagnóstico en la ley será por tanto determinar si es necesario determinar medidas ordinarias o extraordinarias a partir de los resultados de aprendizaje de los alumnos bueno pues se determina en la ley que los centros tienen que elaborar planes de mejora que tienen que estar basados justamente en los resultados de la evaluación pero la evaluación no se hace pública se niega el acceso a la información inmediata a los ciudadanos fundamentalmente a los usuarios de los centros se considera que las comparaciones públicas se prohíben las comparaciones públicas de hecho se prohíbe la elaboración de rankings en la ley explícitamente y se considera que todo esto provoca efectos adversos y por tanto la mejor manera de evitar estos efectos adversos es pues evitar las comparaciones ¿qué es lo que ocurre? que si eliminamos las comparaciones y la publicidad que la rendición de cuentas conlleva se eliminan los incentivos para que los propios centros y los profesores adapten sus planes y sus actuaciones a los resultados de sus evaluaciones y en definitiva creo que estos son los defectos más graves de la ley con relación a la evaluación educativa tendríamos muchísimo más que hablar de la evaluación por supuesto que la evaluación de sistemas la evaluación a gran escala las evaluaciones como las que realiza PISA tienen también efectos efectos a veces no deseados y sería muy interesante que pudiéramos hablar de ellos pero es muy posible que en la conversación que podamos tener ahora puedan surgir algunas de estas ideas y las podamos debatir bueno muchísimas gracias de verdad muchísimas gracias a los dos por ceñiros yo sé que es difícil cuando os dice el tiempo pero los dos habéis ajustado exactamente a los 20 minutos bueno yo creo que con las dos exposiciones yo creo que son excelentes muestras de la complejidad del fenómeno yo creo que tiene múltiples aristas requiere múltiples perspectivas múltiples miradas y yo creo que para aprovechar bien el tiempo lo primero fundamental es que yo hable lo menos posible eso es muy importante cosa que me va a costar los que me conocen pero lo voy a hacer de verdad yo les quiero plantear a nuestros dos ponentes dos cosas y voy a empezar por la que me parece que es la crucial y en la que muchas de las cosas que ellos han coincidido y que lo ha dicho también Carlos en su presentación inicial es que la evaluación digamos es parte de su ser esa orientación a la mejora yo lo suelo resumir siempre cuando en una estancia que estuve en México dando un curso en un improbable lugar del estado de Sonora el abuelo de un estudiante nos llevó a cenar un asado de esos que hacen los mexicanos y el hombre tenía un rancho y me dijo me preguntó a qué me dedicaba casi me dijo aquello que le dijo el torero Ortega de qué gente pató cuando le expliqué lo que yo hacía pero al final me dijo una cosa muy interesante y dice ah bueno claro ya le entiendo esto es más o menos lo que yo hago yo aquí en el ranchito dice pero fíjese para mí lo importante no es pesar muchas veces al cerdo sino que engorde entonces esa expresión y me van a perdonar un poquito por el propio término pero lo de no tener que andar pesando muchas veces al cerdo sino que engorde yo creo que nos remite directamente al asunto de la mejora a mí es la primera cuestión que quiero formularos es decir de todo lo que habéis visto de vuestra experiencia de los planteamientos que habéis hecho con los problemas y luego incidiré en esos efectos indeseados o perversos de la evaluación pero cuáles creéis que debían ser los elementos cruciales para que realmente sea una palanca de mejora para que realmente permita hacer esa mejora a todos los niveles es decir desde el nivel más micro del aprendizaje de cada uno de los estudiantes de cada uno de los centros y globalmente de los sistemas pregunta como veis de fácil y breve respuesta sin dudar si queréis podemos hacer dos cosas o la digo así esto es como en los tribunales cuando le queremos complicar la vida al opositor o al doctorando le hacemos las preguntas una a una y le vamos diciendo que conteste y así la apretamos más otra es formular varias preguntas en global y así la gente se siente más relajada a mí me gustaría también hablar y por eso os digo ya para luego que lo veamos en una segunda vuelta de esos efectos indeseados que se han planteado es decir yo creo que eso se suele resumir muy bien que se empieza evaluando lo que se enseña y se acaba enseñando lo que se evalúa y bueno luego quedan algunas cuestiones de detalle pero a mí me parece que de entrada si pudieses darnos algunas pistas desde vuestra experiencia profesional desde vuestras perspectivas sobre el plano de la evaluación de cuáles son los requisitos las condiciones las notas que debe tener para que realmente sea un instrumento de mejora podéis intervenir en el orden que queráis podéis interrumpiros pelearos de manera civilizada pero no así que adelante me centraré más en el tema de los sistemas sistema educativo como en la siguiente sesión se va a hablar de lo que pasa dentro de la hora pues dejaré todo este tema es una pregunta tramposa como he comentado antes cuando se cuenta ¿cómo puedo hacer la evaluación una palanca de cambio la respuesta fácil que me sale es decir de evaluar para qué depende para qué que es evaluar pues una palanca de cambio o no serla entonces habría que especificar evaluar qué tipo de transformación cuando yo presentaba las tensiones no sé si habéis fijado que había un argumento que ponía transformar o mejorar pues cuando te he dicho ¿qué evaluación que necesitamos qué tipo de evaluación necesitamos para transformar aquí habría que diría transformar el qué igual hay que mejorar y no transformar y ya entraríamos en un debate que tendríamos que tener pero un poco y barriendo un poco para casa que era también mi propuesta que he hecho en la presentación y ya la dirigiendo directamente a la pregunta y que no es una no es una una respuesta sorprendente porque si tenéis tiempo de mirar informes internacionales un poco la literatura sobre el tema pues cada vez se habla más de esto no porque se hable cada vez más de esto significa que se está haciendo pero cada vez se habla más de lo que se llama la gobernanza desde abajo o la gobernanza horizontal como comentaba antes de un sistema volatil que lidere procesos y que acompañe tú planteabas una no plantas una dicotomía porque no lo estás plantando justo antes te estoy diciendo que van unidos no es una dicotomía porque va unido y por eso antes yo también era muy renuente a hablar mucho de lo formativo en parte pero sin dejarlo sumativo pero yo creo que hay dos elementos y aquí ya sí que voy al grano uno pues que no se deje de lado o sea no hay una una única aproximación válida de hecho el último informe que publicó la OCDE el año pasado creo que fue el año pasado 2020 el policy outlook sobre qué tipos de políticas se están haciendo en los diferentes países justamente una de las conclusiones que decía era esta no hay una sola aproximación válida lo que tiene que haber es diferentes tipos de aproximaciones a la evaluación en el ejemplo que ponía de Gales si leéis la evaluación quizás lo hacían en 2017 sobre cómo estaba yendo este proceso que eran como cinco políticas o sea no solamente esto de escuelas como organizaciones de aprendizaje era una política de estado casi había un montón de iniciativas entonces lo que es importante es pues que haya un entendimiento entre todo el ecosistema y que toda la gente vaya a uno y entienda en qué posición está para valorar el qué una irónicamente o no irónicamente yo creo que es un ejemplo que no puede dar mucho que pensar uno de los problemas con que se encontraron en la evaluación de este proyecto de hacer las escuelas a una comunidad de aprendizaje donde los profesores colaboren investiguen se van unos a otros el estudiante está en el centro hay siete principios una de las ironías es que en ese nuevo proyecto habían querido poner acento en mejorar la capacidad de autovaluación de los centros hacer una evaluación más formativa de competencias para la vida que iban a la vez de la evaluación que ya existía de testing de notas en matemáticas y que esto generaba tensiones y uno piensa bueno genera tensiones porque crea un poco de desconcierto pero como decía José Luis no tiene por qué crearlas es que cada cosa mide una dimensión y no una tiene que estar a favor y otra en contra sino simplemente no entrelazarse bien o sea esos dos aspectos una coherencia en el sistema vertical y horizontal y que todos naveguen hacia el mismo lado porque si no es cuando empieza el tramposeo no van a comparar pues vamos a hinchar no sé y que haya coherencia ¿no? Gracias Álex José Luis Bueno la verdad es que cuando ese tema sale muchas veces es decir nos lo habrán comentado a nosotros que ya le hicimos a la evaluación un montón de veces no pues es que lo importante no es tanto medir como conseguir resultados efectivamente esto es cierto y ahora que has dicho lo del peso del cerdo me he acordado de todas las veces que me pongo yo a dieta y para mí la experiencia más digamos más clara fue ¿cuándo yo he conseguido rebajar peso? cuando alguien me controlaba es decir si yo tenía que ir una vez a la semana que me pesasen bueno les pasaba canutas y hacía todo lo que fuera posible para pues bueno pues para cumplir no es cierto y en el fondo de lo que se trata es esto es que cuando evaluamos sistemas educativos es un sistema en el que hay personas las personas no son entes que no reaccionan sino que son precisamente entes que tienen la capacidad de interpretar perfectamente su entorno y son capaces de reaccionar y justamente la evaluación en contra de la pura medida es decir en contra de medir el peso al cerdo del granjero bueno pues es que en contra de eso resulta que somos capaces nosotros de reaccionar las personas reaccionan justo al resultado de la medida reaccionan y entonces para mí el elemento más importante sin ninguna duda es que se trata de una retroalimentación en la evaluación es el propio sistema el que decide cambiar y esto la evaluación tiene que ser de tal forma que realmente el sujeto evaluado el sistema evaluado la entidad evaluada tiene que tener la voluntad de cambiar es decir todo lo demás son procesos administrativos es decir si tratamos de cambiar desde una desde un ministerio desde una consejería queremos cambiar lo que ocurre entonces son procesos administrativos realmente la evaluación es tal cuando hay una retroalimentación y son los propios centros los que quieren cambiar para mí esta es la idea lo esencial a mí me gustaría poner un ejemplo que digo no me quiero ir de aquí sin poner el ejemplo lo digo muy rápidamente yo porque también por lo que representa la figura y por lo que la defensa que se le cita que es una figura como Pablo Freire Pablo Freire se le cita muchísimo la pedagogía de oprimido y creo que no hay bueno no hay una tecnología de tanta gente hay un libro muy interesante que yo por ejemplo yo lo desconocía yo lo desconocía lo digo lo desconocía absolutamente pero Pablo Freire no sé la vida de este señor entonces Pablo Freire fue secretario de educación durante un tiempo en nada más y nada más que Sao Paulo Sao Paulo es una ciudad que mejor tiene más habitantes que países enteros y es muy interesante hay un libro que recoge esta experiencia de Pablo Freire como político o sea como responsable político impulsando su pedagogía sus ideales en un estado como Sao Paulo y ahí puedes ver in situ lo que significa una gobernanza compleja los contrapoderes los diferentes agentes que en la sociedad como lo que dice lo que dice de la secretaría aunque lo diga secretaría pues hay un montón de agentes allá que si no hay este feedback y no te enteras pues genera una serie de tensiones que si leéis el libro pues lo veréis genera una serie de tensiones que a veces lleva hasta la locura porque realmente pues está la educación está atravesada por intereses muy diversos y a veces también la educación pretende cambiar cosas que van más allá de educación y a veces es muy complicado o sea que acabar no sé mejorar la economía con la educación un poco tramposa y a veces esto también pasa que se quede cambiar según qué cosas con la educación y no todo no puede cambiar la educación ya está bueno os anuncio vamos a ver según el plan hasta las 8 y cuarto si nos quedan 5 o 10 minutos puede seguir el coloquio digo para que luego haya oportunidad para las personas que estéis aquí presentes de poder también intervenir y que recojamos también las voces las inquietudes de la gente que nos está siguiendo bueno a mí me me ha interesado muchísimo esto de los efectos indeseados es decir cómo podemos de alguna manera organizarlo es decir esa parte de que si no si se eliminan las yo siempre he defendido ahora yo voy a dar aunque sea el moderador aquí no nadie es neutral ni tenemos por qué serlo es decir yo creo que una evaluación que no tiene impactos que no tiene consecuencias entonces para qué la hacemos el problema es que si esas consecuencias generan esos efectos indeseados esa dinámica cómo podemos tú has citado dos ejemplos yo voy a decir una cosa que yo siempre suelo decir por ejemplo decía José Luis pero lo de no hacer rankings por ejemplo en la comunidad autónoma vasca tenemos esa normativa legal establecida hace mucho yo os puedo decir de antemano yo soy favorable yo suelo decir el ejemplo de por qué no creo bueno no es que sea favorable a prohibirlo porque a mí no me convence mucho la cuestión de la prohibición pero sí que no le veo el sentido de rankings precisamente por el efecto perverso que tú has dicho yo siempre se le voy a poner el ejemplo vamos a imaginar que Alex es el director de un colegio que ha salido excelentemente en una evaluación se hace el ranking y es el número uno del top el pobre José Luis le ha tocado dirigir el colegio que ha salido abajo del todo si hay un sistema como comentaba José Luis de elección tú vas a tener una sobredemanda ¿y qué vas a hacer? si tienes X plazas que ofrecer y tienes una demanda de 10 veces eso probablemente harás un sistema que serán probablemente familias como decía José Luis muy preocupadas por el este pero bueno tendrás un sistema selectivo y cuando yo hacía esta pregunta a mi estudiante te decía no pues cogeré los mejores y yo siempre me quedaría y decía y si eres tan bueno ¿por qué no coger los peores? claro esto a nadie se nos ocurre es darle otra lógica al asunto y a José Luis le va a llegar perdóname la expresión el gueto lo que nadie quiere y eso acaba consolidándose es decir es muy difícil romper esas dinámicas sin entrar en el asunto bueno si queréis entrar pero he puesto el ejemplo de esos efectos de las consecuencias hay países por ejemplo en Colombia donde anualmente se publica el ranking de todos los colegios ellos hacen una prueba para toda la república bueno tienen varios nombres allí lo hace un organismo que se llama LICFES toda la información está completamente disponible en la red y sacan el ranking de todos los colegios de la república de Colombia que son miles del primero al último curiosamente eso sí lo publica una revista que se llama dinero lo cual pues dice mucho también de por dónde van los tiros pero bueno son diferentes maneras de ver los problemas entonces ya digo he puesto el ejemplo del ranking porque José Luis lo ha sugerido pero en general esa cuestión de esos efectos indeseados esa contradicción ese círculo que es difícil romper si no tiene consecuencias cómo podemos hacer que no cristalice cómo podemos hacer que al final pues eso tenga los efectos que no a mí me gustaría decir con relación a esto que en esto pasa en el fondo como pasa con los medicamentos es decir los medicamentos tienen un efecto principal que se supone que es un efecto terapéutico pero pueden tener efectos secundarios que es un efecto no deseado entonces de lo que se trata es de controlar la dosis para que tengamos los efectos los efectos positivos y evitemos los efectos no deseados es decir sería un error eliminar por completo un medicamento porque los efectos no deseados nos parece que bueno pues que no compensa con el efecto terapéutico en algún caso puede que sea así pero vamos por lo general no suele ser así con respecto a los rankings yo tampoco soy partido de los rankings lo que pasa es que cuando se hace pública la información es prácticamente inevitable el ver que se producen rankings pero puesto en el ejemplo que decías si yo fuera el director de ese centro que ha salido tan mal lo que haría inmediatamente sería ir a hablar con Alex eso es lo primero que haría y seguramente podríamos aprender yo seguramente mucho de él y él podría decirme muchas cosas que están haciendo que me permitirían a mí pues cambiar el sistema no es cierto es decir en el fondo de lo que se trata es de que en el sistema educativo hay personas que son capaces de reaccionar que son capaces de reaccionar y si tienen un incentivo para hacerlo probablemente lo harán bueno yo te voy a comentar un poco la vuelta en los sistemas que hay más autonomía de centro donde hay más tema de ranking o más tema o más cero a la hora de ser los resultados porque el sistema necesita saber qué está pasando cuando deja mucha libertad y en territorios como el Estado español que hay muy poca autonomía de centro a veces la evaluación queda un poco apartada porque en el fondo no puedes contratar maestros no puedes contratar entonces claro depende de qué contexto pongas este resultado ficticio pues las consecuencias son unas o son otras porque al final ¿qué explica? si estamos aquí en España ¿qué explica yo que tengo resultados tan buenos? viene porque he contratado a según qué gente porque he atraído a profesionales muy buenos porque soy capaz de atraer a un alumnado o sea tenemos que situarnos en el por qué porque igual estamos en un sistema que igual a él tú no tienes la libertad de venir a verme para cambiar cosas igual no tienes la libertad entonces habría que ver exactamente cuál es el llamaría por teléfono entonces el tema del ranking yo me acuerdo una vez que estaba cenando con el director de la OCD Andrés Leiser que un día comentamos pero es que esto de pizza porque aquellas preguntas a veces tontas ¿qué haces? ¿por qué no? ¿por qué no quitáis lo de los rankings? la respuesta fue la toalla y dice esa información pública es que si no lo hacemos nosotros lo haría cualquier el primero que coge los datos el tema de los rankings al final según cómo pues cuando una vez se hace la información pública pues se va a hacer y si no lo haces pública es un viaje y tampoco pienso que lo más importante es que los responsables políticos las autoridades tengan la información para tomar decisiones y no en este caso los clientes que son las familias muy bien vale oye pues muchas gracias son y cuarto pasadas si os parece si hay gente del público que quiere intervenir yo creo que ahora podemos aprovechar para oír más voces que no sean solo las nuestras si no yo tengo todavía aquí más preguntitas que nadie se preocupe pero seguro ahí por ejemplo adelante Buenas tardes soy Francisco López Ruperes el director de la cátedra de políticas educativas de la Universidad Camino Justicela en primer lugar felicitar a los dos intervinientes y por supuesto al moderador por esa visión tan rica tan sugerente que nos han planteado en relación con la evaluación yo voy a hacer sendas reflexiones seguidos de sendas preguntas para cada uno de los dos ponentes en primer lugar aunque es un tópico que conocemos me ha resultado muy esclarecedor el que Alex haya insistido en la vinculación entre evaluación y rendición de cuentas y yo lo traslado al sistema educativo español y resulta ser que nos encontramos en una situación en la que la evaluación del sistema en su conjunto es decir un sistema de evaluación general de la educación ha dado ese parecido del mapa al menos de una manera suficientemente consistente justamente cuando se hace un análisis de evolución con el tiempo en relación en relación con los sistemas generales de evaluación del sistema educativo español a través de las leyes se advierte que prácticamente no ha habido consistencia en cuanto a los marcos de evaluación en cuanto a los modelos generales y por tanto no es posible generar resultados consistentes eso por supuesto que nos plantea un problema a los investigadores de falta de consistencia en las series cronológicas pero plantea una cuestión que es totalmente perversa no sé si de manera intencionada o no intencionada y es que si no hay resultados no hay rendición de cuentas es decir si no hay una evaluación fiable del sistema educativo y de su evolución con el tiempo no hay rendición de cuentas entonces ese es un gran problema porque si la evaluación es un instrumento fundamental para la mejora pues ni tenemos ese instrumento a disposición a nivel macro a nivel de las políticas educativas del sistema en su conjunto ni hay un sistema de responsabilidad de las instancias de decisión sobre los resultados del propio sistema de manera que ni aprendemos de la experiencia ni somos capaces de corregir los errores entonces en ese planteamiento la pregunta que te hago Alex es cómo conciliar ese esquema esa situación con tu apuesta clara por la horizontalidad de la gobernanza yo soy partidario vamos de una gobernanza circular efectivamente en el concepto moderno de gobernanza eso aparece de forma reiterada ahora me ha llamado la atención el acento que ponías en la horizontalidad entonces quiero decir desde el punto de vista de la horizontalidad esa situación que vive el sistema educativo español podría parecer irrelevante porque bueno al final es un sistema que se regula a sí mismo solo en interacciones horizontales como que te parece como es una percepción por mi parte exagerada el acento excesivo en la horizontalidad o no pues algo que tú piensas y estás en condiciones de defenderlo luego le haré la pregunta sí que he tenido que asentar un momento entonces luego ahora sí gracias por la pregunta brevemente creo que intento insistir bastante cuando ponía el acento en horizontal entiendo también el objetivo del de la conferencia o sea del debate de hoy que era un poco yo lo he planteado como bueno abrir una serie de interrogantes y decir algunas cosas llamativas barra para bueno para tener estas provocativas un poco claro yo cuando hablo de y creo que lo he comentado cuando hablo de esta gobernanza horizontal o desde abajo son propuestas a partir de iniciativas que tú ves esporádicamente en unos países u otros pero no es la tendencia entonces el énfasis en lo horizontal en primer lugar viene porque hasta hasta ahora se ha hecho mucha énfasis o hemos o somos muy o estamos muy curtidos en lo vertical ¿no? pues una cosa no tiene que ir en contra de la otra por ejemplo en este caso Gales no ha dejado lo que decía antes no ha dejado de tener sus sus test clásicos de hecho la OCD decía oye no solamente miras del desempeño matemáticas y lengua si estamos creando un marco nuevo y las familias están pidiendo otras cosas también tienes que evaluar pues si están contentos los niños en la escuela si tienen capacidad crítica cómo trabajas la creatividad entonces esto se claro yo me acuerdo cuando estaba por ejemplo en una conferencia en Gales que profesionales que estaban era un congreso pero la mayoría eran profesores como un congreso local donde el 80% eran gente de Gales y gente que eran profesores lo cual a mí me me llamó la atención porque era era académico bueno era entre académico y buenas prácticas ¿no? y me acuerdo que varios profesores comentaban a nosotros nos sorprendió mucho cuando en un programa que hicieron a nivel de Gales sobre creatividad en las escuelas nos sorprendió mucho que los responsables políticos de las autoridades locales venían y les decían un profesor lo explicaba así es que vinieron y nos decían tenéis aquí dinero haced lo que queráis para hacer cosas nuevas en la escuela y como que les chocaba mucho pero eso no quita que luego no haya las cosas verticales entonces no sé si te entendió bien cuando comentabas lo de que en España no tenemos que sea como descafeín como que se ha repartido no sé si te referías a que las competencias se han dividido y por lo tanto como he estado igual me estoy yendo yo o lo he entendido mal no exactamente es decir la regulación a través de leyes orgánicas prácticamente en los últimos 20 años de la evaluación general del sistema no es consistente no se ha mantenido el tiempo tenemos modelos que se van alternando en función del signo político del gobierno de turno yo soy de los que creo que si hubiera que pactar una sola cosa entre las distintas fuerzas políticas esa tendría que ser un sistema estable evidentemente con la consiguiente adaptación con el tiempo si necesario es pero un sistema estable de evaluación del sistema educativo porque de lo contrario ni hay mecanismos de aprendizaje a nivel macro ni hay rendición de cuentas que es un elemento democrático de primera magnitud Sí, estoy de acuerdo pero también es verdad que como decíamos antes que al final la gobernanza en sí misma genera contrapesos entonces si hay una necesidad el sistema lo va a cubrir no va a esperar a que venga alguien de Madrid o de no sé dónde o una ley orgánica que diga no sé qué el sistema lo va a cubrir por eso también tenemos lo de la innovación es que si hace falta algo las escuelas no se esperan ¿a qué? y en parte ¿a qué hablo como maestro? en parte yo cuando fui cuando era maestro pasaron por ahí tres o cuatro leyes hubo la de tal la de Pascual no sé yo estuve entre 2002 2011 o 2010 pasaron unas cuantas leyes orgánicas de no sé qué y al final lo que dice la ley y lo que pasa la ley y lo que pasa en tu colegio en tu barrio en tu comunidad autónoma bueno pues lo que decía antes que no podemos ser ingenuos y es verdad que hace falta una coherencia que no lo hay porque ya no solo con la evaluación es que la ley te va cambiando pero absolutamente depende te crea itinerario donde no lo sabía o te dice que tal materia ya no se puede hacer hay materias que habla con la nueva reforma del currículum hay materias súper necesarias como la comunicación visual que se habían conseguido meter en el machidato que ha estado un año o dos años que tuviste a los profesores hincando codos para poder desarrollar esa asignatura tan fundamental como hoy en día porque tú vas a cualquier foro y siempre cae la pregunta y esta vez también de moderador sobre sobre las identidades en la red sobre el bullying en la red sobre las redes sociales y los niños y la escuela siempre 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 esas inquietudes pero luego no no hay una luego no se no se va o sea queda como inquietud no queda como pues decía antes bueno vale tenemos que elaborar y hay herramientas es que ya hay herramientas entonces más preguntas hay algunas de van llegando Carlos de una la pregunta luego esperamos cuando se reincorpore José Luis por no dejar sin respuesta al CIA que nos que no es que pero la cuestión es que lo que nos pregunta bueno está bien como un adelanto de la próxima sesión porque lo que nos está preguntando es lo siguiente ¿qué técnicas instrumentos de evaluación recomendaríais de forma prioritaria a un centro educativo que desea realizar una evaluación interna una evaluación interna bueno es que es muy general pero una evaluación interna ¿de qué? es que a los profesores al alumnado a la comunidad claro haría falta si estoy aquí la persona haría falta acotar un poquito más el tema porque claro depende como he dicho antes depende que por ejemplo no es lo mismo evaluar alumnado el desempeño alumno en las matemáticas que evaluar si los profesores hacen las clases interactivas claro es que depende que quieras evaluar internamente de la escuela no es que no le quiero contestar la pregunta es que depende que quieras evaluar claro cuando son profesores es mejor que sean entre compañeros que evalúen y que puedan hablar que tengan un tiempo si estamos hablando de alumnado pues te diría bueno pues una vez que entrego que sea José Luis entre formativo y sumativo pero claro haría falta aterrizar un poquito más la respuesta no es que no quiera responder bueno yo quiero decir aprovechando que se dio un atrevimiento por mi parte de sustituir a José Luis pero aprovechando que el pobre ha tenido se ha soltado un momento yo os puedo contar más algunas experiencias de mi línea de trabajo que yo me he dedicado como decía antes a las evaluaciones a gran escala pero no solo desde el punto de vista estadístico sino que desde el punto de vista metodológico y creo que antes has hecho en tu intervención Alex alguna alusión luego lo complementamos con una perspectiva más cualitativa yo he visitado muchísimos centros he pisado muchísimas aulas y yo con lo que me quedo es con el mensaje que a mí me han lanzado los maestros y las maestras de muchos de los centros y es que esto es tan complicado que no sobra ninguna mirada entonces ¿qué instrumentos utilizaban ellos para su mejora cotidiana? bueno primero me decía mira yo sé muy bien esa evaluación que yo he coincidido plenamente con José Luis yo creo que que es una falsa dicotomía plantear lo sumativo frente a lo formativo igual que en educación hay muchas más falsas dicotomías que lo recuperan fundamentalmente como distractores pero decía mira yo sé muy bien cómo funcionan yo te puedo decir exactamente cuáles son las carencias y las fortalezas de cada uno de mis estudiantes ojo eh normalmente estamos hablando del aspecto instructivo que es el que mejor luego el aspecto personal afectivo emocional es mucho más complicado pero a mí me viene muy bien la información que me proporcionan las evaluaciones externas hablaba de las evaluaciones de diagnóstico que se hacían y se siguen haciendo en la comunidad autónoma en el sistema educativo vasco dice porque me ponen en comparación con otros centros y ese elemento de comparación que José Luis ha dicho creo que es muy importante una comparación eso sí contextualizada claro es decir como dice el refrán las comparaciones son horribles sobre todo para el que pierde ¿no? pero dices hombre según lo primero que tienes que saber es decir con quién me comparo en qué condiciones desarrollo yo mi labor cotidiana y ese doble juego les impulsaba luego a hacer una evaluación de necesidades y a tirar para adelante con sus propios proyectos de mejora y creaba una especie de círculo virtuoso de mejora continua donde había una evaluación de necesidades que era la pregunta anterior es decir bueno cuando hablamos de mejora en qué hay que mejorar bueno cada centro tiene que hacer ese propio diagnóstico igual que yo ahí como apuntaba ahora Paco cada sistema educativo tiene que saber dónde están sus déficits lamentablemente nosotros tenemos poca información sobre nuestro sistema educativo fíjate que a veces tenemos que recurrir a los estudios a nivel autonómico de PISA de PISA de la OCD para hacer una comparación entre las comunidades autónomas entre nuestros subsistemas educativos porque al final a nivel global lo único que sabemos es de Zuta y Melilla que es lo que es competencia digamos de lo que antes se llamaba el territorio mexicano lo cual es un poquito complicado pero bueno lo digo para ir complementando Carlos alguna cuestión que me parece que te ha bueno Lucía que era quien nos hacía la pregunta antes ha intentado precisarla un poco más diciendo que se refería a la autoevaluación institucional del centro pero bueno en cualquier caso a mí me gustaría puntualizar para contrastar un poco la respuesta general que he hecho que tan cuando he dicho antes que hay maneras y formas y la horizontalidad pero que dice que no todo vale que en el fondo si vas a los ejemplos pues hay unas aproximaciones antes de llegar aquí estaba revisando un listado a lo mejor hay como 15 maneras o hay un listado cerrado y hay unas experiencias cerradas quiere decir que tampoco no es necesario que cada escuela empiece desde cero aquí esto es importante ahí ahí fuera está las diferentes maneras de evaluar y también en función de lo que decía antes ¿no? del tarandá de cada profesional y del grado de colaboración y del grado de colaboración de la comunidad urgente en esa escuela pues le puede ir mejor es toda la escuela que está de acuerdo en ponerse es un departamento también aquí habría habría que especificar gracias buenas tardes y gracias a los dos ponentes y al moderador por todas las contribuciones yo estaba pensando como han dicho los requisitos para que sea instrumento de mejora y formas de evitar efectos perversos ¿no? y uno que me venía a la memoria y creo que Luis acaba de tocar en el tema es este de la bueno la contextualización o lo que a veces podemos llamar medidas de valor añadido es decir para evitar por ejemplo que las escuelas eso es aparece como la escuela con los mejores resultados y acaba recibiendo luego a los mejores alumnos y a la inversa quizá una de las soluciones pero es muy compleja es no producir una medida de digamos desempeño absoluto sino de progreso es decir de punto de partida y punto de llegada puede ser que una escuela que esté más abajo en el ranking lo sabemos está en el fondo haciendo una mejor labor para sus alumnos haciéndolos progresar más que una escuela que parece más alta pero que evidentemente bueno apenas se ha movido digamos desde los dos puntos ¿no? de medición entonces claro esto lo que requiere o sea es una información muy contextualizada cuál era digamos el punto de partida cuál es el punto de llegada pero requiere una complejidad en la evaluación mucho mayor para empezar pues tener dos puntos temporales y una serie de cosas muy difíciles y era bueno era para saber si conocían experiencias que a nivel de centro o a nivel de sistema se estén haciendo de pues eso de valor añadido que permita mejor apreciar más bien eso es el movimiento más que el punto digamos estático y otra segunda que tenía me venía también a la cabeza esa idea que la información sea creo que en inglés utilizan el término accionable que decir que es fácil de interpretar en el sentido para que sea un instrumento de mejora que uno sepa por dónde tiene que tirar después de recibir la evaluación o sea queda claro digamos cuál es el el camino a seguir o cuál es lo que funciona y aquí quizá el modelo que viene a la cabeza es el de un bueno pues puedes hacer algo como un diseño a veces experimental es decir a priori antes de la evaluación sabes quién está haciendo qué y luego claro el resultado evaluativo es mucho más útil porque puedes decir bueno vale no sólo sabemos dónde está cada uno de posición sino qué estrategias o qué modelos han estado siguiendo de nuevo esto añade complejidad a la evaluación porque digamos a priori tienes que identificar muchos eso cuáles han sido las acciones o los procesos entonces de nuevo era por saber si conocen casos o experiencias buenas en este sentido positivas que estén haciendo haciendo evaluación de centros haciendo evaluación de sistemas pero con un digamos una estrategia previa pensada a priori que me permita distinguir bueno cómo voy a interpretar los resultados y sabiendo que bueno esto es muy difícil de hacer y bueno no tenemos las respuestas imagino pero bueno eso si alguien conocía también experiencias positivas en este sentido gracias bueno como hacía referencia antes bueno hacía referencia antes al policía que publicó cuando te pasa el apartado de por ejemplo decías tú del tiempo si ya es difícil en tema de políticas públicas tener evaluación de alguna política pública pues tener las que se hayan hecho más de una vez serían como dos o tres países creo que en Portugal había un caso Portugal es el que decían que era la nueva Finlandia no está haciendo muchas cosas bien una de las cosas que está haciendo bien Portugal es el tema de la evaluación y de la evaluación y lo que decía yo barra gobernanza porque en el fondo es una evaluación que todo acompaña así que un poco responde a lo segundo ¿no? aquí dices evaluas pero luego para qué y por eso yo he empezado mi intervención diciendo evaluamos para qué porque nuevamente el para qué viene al final de los informes o en pequeñito la introducción ¿no? creo que la segunda parte es más fácil de responder que la primera porque en los dos casos yo no conozco ahora mismo ninguno que te pueda decir mira es que aquí este tipo de no conozco que sean así modélico hay iniciativas interesantes que estoy comentando pero que llevan relativamente poco tiempo en lo segundo sí que diría hombre es muy importante que cualquier aproximación a la evaluación forme parte ya no sólo de otras aproximaciones de la evaluación sino que forme parte de iniciativas globales más amplias como creo que el caso de Gades es muy interesante porque son como una política en clave nacional con cinco o seis subpolíticas con una reforma del sistema de evaluación es que son todas las cosas a una y aquí sí cuando por ejemplo antes hablaba de la tensión entre las evaluaciones que hacíamos y las nuevas cuando no han ido de tensiones ¿a dónde han ido? pues a la reforma de 2011 es decir es que hey que estamos aquí que esto lo decidimos hace unos años vamos a sentarnos aquí y vamos hacia acá si no tienes esa hoja de ruta al final la tensión se queda siempre como siempre en el vertical o horizontal ui desconfío no sabemos de dónde vamos porque las leyes van cambiando cada tres o cuatro años ¿no? pero realmente yo personalmente no sé si José si le conoce algún caso más concreto que tiene más conocimiento no sé adelante Carlos bueno no sé Luis si querías añadir alguna cosa más antes yo decía estamos fuera de tiempo por ir cerrando vale no sé sí no yo quería simplemente bueno primero que es una experiencia que también ha tenido José Luis y que conocemos a la pregunta que tú hacías sí tenemos experiencias me van a perdonar de verdad me da un poco vergüenza pero ya lo hice una vez por ser autorreferencial hemos hecho estudios de estos en España en Colombia yo voy a poner un ejemplo colombiano para el otro que hablo cercano que ya bastante ruidito tenemos en casa cuando hablamos de los rankings el primer problema es sobre qué puntuación la haces si tú la haces sobre la puntuación bruta eso es lo que saca ese instituto que decía a través de esa revista yo con esos datos que son de libre disposición introduciendo información contextual que también está elaborada por el propio instituto no viene de fuera que es el nivel socioeconómico familiar que antes ha sacado uno de los gráficos Alex por ejemplo en algunas zonas de Colombia qué proporción de estudiantes se auto se auto identifican con una comunidad indígena por ejemplo que eso según qué zonas es importante en Ecuador también etcétera en cuanto a qué porcentaje de estudiantes trabajan en Ecuador por ejemplo que nos ha salido digo como información importante a los 18 años qué proporción de estudiantes femeninas y masculinos son ya padres o madres y qué proporción hay en el aula o en el colegio bueno eso nos permite hacer una medida más fina más compleja y el ranking cambia completo en Colombia por ejemplo siempre los primeros colegios en el ranking que hace la revista son colegios privados de alto nivel de la zona de los grandes capitales de las urbes Bogotá Cali Medellín Cartagena digamos y las últimas pues son colegios que se pueden imaginar cuando se introducen estas medidas el 70% de los colegios que salen arriba en los primeros siguen siendo privados pero el 100% de los que salen abajo son también privados eso nos está diciendo de mecanismos sociales de elección de centro etcétera bueno yo suelo decir siempre lo resumo muy bien Martín Caparrós nuestro ente periodista cuando tiene en un libro se llama Anyamérica habla del caso de México y dice mira aquí de lo que se trata es que está hablando de un barrio de muchísimo nivel en México y dice aquí lo que se trata es que no vayan a un colegio público porque es una asedra subsidiaria entonces digamos sin entrar en el debate porque creo que en España afortunadamente no tenemos valor aunque es bueno que sea así creo que en el caso del país vasco estamos prácticamente a mitades y funciona razonablemente bien pero tenemos un sistema público concertado con financiación pública que es aceptable donde además la ciudadanía puede elegir y eso siempre es muy saludable y entonces esas medidas esas evaluaciones de más complejidad se pueden hacer yo sigo pensando en la utilidad de los rankings pero ya cambian mucho cambian mucho porque ya no es la apuntación bruta media que obtiene un colegio sino que obtiene en función de las condiciones en las que desarrolla su tarea eso es factible en este momento ojo ahí lo decía también Alex en algunos de los ámbitos que evaluamos alguna de la agenda nueva evaluadora yo tenía pensado incorporarlo al debate y en algún momento determinado habrá que hacerlo de todo ese tipo de cosas ahí la evaluación es muy complicada yo creo que tenemos un desarrollo tecnológico en medición y José Luis es el experto máximo en esto y me perdonan que aproveche yo ahora la palabra pero sabemos bien cómo medir el desempeño en matemáticas en comprensión lectora pero el aprender a aprender la competencia cívica y ciudadana la creatividad son cosas muy muy complejas de medir en sentido estricto de obtener una métrica que creo que es el término que se ha utilizado pero bueno yo creo que ese es el reto que tenemos por delante y le tenemos que dar salida es decir porque no basta con que midamos solo como dicen cuán bueno eres en matemáticas o cuán bueno eres en comprensión en comprensión lectora o en comprensión oral que es normalmente lo más a lo que llegamos y algunas otras disciplinas o asignaturas académicas yo no sé Carlos tú eres aquí el que mandas antes de despedir esta sesión cosa que José Manuel Morán ahora en nombre del Club de Roma antes de eso en primer lugar disculpar la ausencia de José Luis que es que se ha está indispuesto y se ha tenido que marchar directamente espero que de nada que de nada serio y que mañana podamos que mañana podamos hablar con él y que esté estupendamente decir el debate ha sido estupendo muchísimas gracias a los tres que habéis estado ahí subidos al final lo que hemos visto es lo importante que evaluación y aprendizaje están directamente ligados que son perfectamente inseparables y me ha encantado que el ejemplo escocés que has utilizado precisamente son escuelas que aprenden bien escuelas que aprenden docentes que aprenden estudiantes que aprenden sistemas que aprenden y para eso para que todo eso ocurra para que todos esos aprendizajes en cascada ocurran es absolutamente imprescindible la rendición de cuentas en la evaluación en definitiva la próxima semana hablaremos de la evaluación del aprendizaje de los estudiantes y sin duda saldrá también a relucir la evaluación de los docentes por estar directamente ligada nada más muchísimas gracias a todos a los ponentes y a todos los asistentes y la palabra la tiene José Manuel Morán para despedir pero bueno muchísimas gracias va a ser muy breve en realidad yo no pensaba intervenir hoy porque Carlos y yo tenemos repartidos los papeles y cuando presenta él yo asisto calladamente y aprendo en realidad yo creo que este ciclo algunas personas del Club de Roma lo hemos organizado con la ILE para aprender sobre temas que desconocíamos el Club solo entró hace muchos años allá por los años 70 finales de los 70 con un informe magnífico de aprender horizontes sin límites ha seguido considerando que la ciencia y la educación son fundamentales para el desarrollo humano pero lo cierto es que no nos habíamos acercado a estos temas hasta que con motivo de la COVID aparecieron los temas de las industrias de la vida y entonces se tomó una decisión de que no podíamos seguir hablando del desarrollo humano y olvidándonos de procesos educativos o olvidándonos de los procesos de envejecimiento de las sociedades avanzadas o de los procesos de desigualdad y pobreza y que era importante incorporarlos y tuvimos la suerte de una conversación con Antonio Moreno y con Carlos B pergeñar este ciclo que tuvimos una reunión a mediados de diciembre del 2019 y tardamos en ponerlo en marcha pero claro luego era muy fácil porque era buscar a los múltiples maestros en sus materias y en sus especificidades que conocen las personas de la institución de libre enseñanza a otros nosotros los conocíamos como era el caso de Luis Luis tú y yo nos vimos la última vez en un salón de actos de funcas en una sesión que habíamos organizado sobre evaluación de políticas públicas y tú viniste allí a dar una lección magnífica que yo repartí entre miembros del capítulo y de alguna manera el capítulo está buscando cómo evolucionar en los planteamientos y cómo ver los nuevos perfiles del desarrollo humano ha habido un momento en que Alex ha citado a la profesora Mazzucato y yo estoy detrás de que algunos miembros del capítulo inician un tema sobre las nuevas fronteras de la economía que plantea esta profesora y tú me has dado una pista también de meter la educación con esa economía y con esos papeles que tiene que jugar ese estado promotor que ella de alguna manera lo pone entre comillas pero que lo está moviendo porque creemos que es la única salida para que ese desarrollo humano permita evitar la catástrofe evitar la catástrofe que tenemos por los temas de emergencia climática pero también por los temas de desgobernabilidad de no tener capacidades de gobernar de gestionar y estar viviendo en ese filo de la navaja que quizás ha puesto mucho más de manifiesto con la invasión de Ucrania la invasión de Ucrania si nos fijamos y con esto a cabo ha puesto patas arriba todo el orden todo el orden mundial ¿a que no hablo bien con el micrófono? es que yo soy más bien bajito y tampoco me gusta chillar mucho o sea pero bueno entonces y con esto a cabo o sea fíjense que estamos ahora mismo en un momento de incertidumbres totales en todos los órdenes es más ni siquiera en algo que creíamos que teníamos una estrategia para el pacto verde y para llegar al 2050 en unas condiciones recientemente y antes de la invasión la propia Unión Europea se replanteó la tasonomía de qué energías podían entrar en el pacto verde o no ¿por qué? porque como y yo lo recordaba hace unos días Aurelio Pechey en el epílogo de los límites al crecimiento se plantea que es muy fácil a veces perfilar futuros y pergeñar futuros pero lo difícil es decir cómo llegamos a ellos y para llegar a ellos tenemos que evaluar costes y tenemos que evaluar resultados pero no sólo en el ámbito de la educación en todos los ámbitos y esa evaluación de costes de resultados de oportunidades nos debe de enseñar además que no todos los caminos son imposibles sino que hay caminos que algunos serán mejores que otros pero que hay muchas maneras de llegar a resultados eficientes sin tener que obligar a todo el mundo a la uniformidad tenemos que jugar con la diversidad tenemos que aprender de experiencias y tenemos a lo mejor que no empecinarnos en defender algunas políticas muy rígidas y creer que sólo la bondad y la virtud va a estar a través de esas políticas de ahí que para nosotros Luis especialmente te lo dedico a ti porque es el que más conozco a Álex me ha alegrado mucho saber que siempre que veo la Universidad Operta recuerdo que hace casi 40 años yo intenté algunos acuerdos con Gabriel Ferraté incluso le llevé a veces a dar conferencias y disfruté de su amistad y de sus iniciativas porque creía que de alguna manera modelos como la Universidad Operta de alguna manera iban a primar cuando tuviéramos que ir a este mundo virtual en que nos ha metido la pandemia para vosotros ha sido muy fácil para algunos como el Club de Roma pues es más complicado tan complicado que esta es la primera sesión que hacemos en Madrid de manera presencial y llevamos dos años y medio sin reunir a la Junta Directiva nada más que a través del plasma y a través de los padraditos estos en los cuales no vemos de alguna manera cuáles nuestros gestos y no apreciamos la empatía que nos producimos cuando hablamos no les canso más gracias a los ponentes y al moderador gracias a los asistentes tanto telemáticos como presenciales y el día 9 creo que tengo que introducir la sesión Carlos o sea que vendré dispuesto a ponerme ahí así en plan más profesoral a pesar de que yo hace 40 años que dejé la Universidad Politécnica así que muchísimas gracias enhorabuena por vuestra y yo mañana pediré vuestras transparencias para aprender un poco más muchísimas gracias 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 gracias